Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de un día más. Os acabo de grabar un vídeo de cómo hacer un aceite corporal y me tengo que hacer también el tratamiento de las manos. Así que, bueno, lo grabo y si os interesa, pues fenomenal. Y si no, pues por lo menos os entretenéis un rato escuchándome y viendo cómo hago potingues. ¿Qué más puedes pedir? Bueno, como base principal de este tratamiento para manos es esta mantequilla de karité, esta manteca de karité que os la he enseñado en muchísimas ocasiones. Es mi favorititititísima, de color amarillento. Me encanta, merece mucho la pena. Todos los productos que os voy a enseñar, la mayoría son de ayer. Os dejo abajo el link de los productos por si te interesan. Y si no, con una manteca de karité que puedas encontrar en Primor, en farmacia, en muchísimos sitios ya, pues te valdría. Y esa va a ser mi base. Ya la he batido un poquito porque si no estaba muy dura. Hoy no hace tanto calor como otros días y está un poquito más espesa. Como tratamiento súper nutritivo también voy a utilizar esta lanolina que os la he enseñado también en muchas ocasiones. Me encanta, me hidrata muy bien los labios, las uñas. Tenía las uñas muy secas, padrastros y demás. Me lo daba en ellas, me ponía a masajearlo y me dejaba la uña perfecta. Los labios es lo único que me hidrata. El resto de los labiales que he probado, 200 millones de ellos, no me hidratan. Esto sí. Y para las manos y los pies es ideal. La consistencia es muy, muy pringosa. Huele un poquito a oveja. He olido otras mucho más a oveja, pero a oveja, a oveja. Porque la sacan de la lana. Entonces te la recomiendo mucho. Y voy a poner una cantidad tal cual, ¿vale? De esta. Y lo mezclamos. Vamos. Complicado. Hacer la crema cuando estamos grabando y que quede bonito y apañado. ¿Vale? Lo mezclo. Como es muy untuosa las dos cosas, se va a quedar muy bien. Va a dar esa elasticidad a la crema. Es un tratamiento que yo utilizo en nocturno. Ahora os comento cómo. Voy a utilizar este aceite de ricino. Quedaros con lo de aceite de ricino porque os voy a enseñar más veces este tipo de aceite de ricino. Que últimamente está súper de moda en TikTok, en Instagram, en YouTube. Como la panacea para todo. Este es en sólido. Me gusta un montón. Como tenía otro aceite que os he enseñado también en otras ocasiones. De aceite de ricino que olía a rosa. Pues me utilizaba ese para las pestañas. Pero es que este es súper bueno al ser sólido. Y también voy a poner una pequeña cantidad. A ver. Porque ahora... Vale. Pongo también una cantidad... Bueno, pequeña. Generosa también. No seas rancia. Sé generosilla. Ahí. Ahí. Y también ajito. Y lo mismo. Va a dar esa elasticidad a la crema. La va a poner más... Blandita. La manteca de carité. Vale. Sigue siendo amarilla. Es lo malo. Pero es que esta manteca de verdad es de las mejores. Mancha un poquito. Ten cuidado con la ropa. Y bueno, eso sería como básico. Si quieres potenciarlo y hacerlo un poquito más líquido. También utilizo esta manteca de carité en forma líquida. Valga la redundancia. Me gusta mucho también para corporal. Es maravillosa también. La recomiendo también un montón. Todo lo que os enseño es porque me gusta. Y lo compro yo y os lo recomiendo porque es muy bueno. Y esto va a dar ya una consistencia más líquida. Se va a absorber un poquito mejor por la piel. Pero no te creas. En esta preparación sí que quiero que sea untuosa. ¿Vale? Quiero que sea fuerte. Le voy a poner un poquito de vitamina E para antioxidante. Y además para que no se enrancie mi crema. Aunque no se consigue, no llega a enranciearse porque lo utilizo todas, todas las noches. Y como no. Mi aceite de maravilla de prímula. Que lo utilizo mucho para todo. Y me gusta como antioxidante. Y aceite de rosa mosqueta. Que por la noche es ideal también como antioxidante. Ambas dos. Una pipeta. Y hala. Y luego, bueno, esta crema yo la utilizo de manera generosa, como os digo, en mis manos. ¿Vale? Ya me la pongo justo, justo antes de ir a dormir. Y si quieres que no se evapore, te podrías poner una capa de vaselina. Bueno, yo estoy muy en contra siempre de las parafinas, para la piel y demás. Pero en esta ocasión, como la primera capa va a ser de aceite natural que se va a absorber. Esta lo que va a hacer es de capa que no se evapore. Es un aceite, es una vaselina que la compras en Mercadona. Muy, muy barata. En mucha, mucha cantidad. Y para esta preparación en concreto, sí me gusta. ¿Vale? También la utilizo para los pies. Para los codos, los pies. Yo la pongo en la preparación. Si tú quieres, puedes hacer una capa después. Después de aplicarte esta. Una capa después de aceite, o sea, de crema de vaselina. ¿Vale? O bien, directamente, no la utilices. Lo que tú prefieras. Yo te enseño lo que yo hago. ¿Vale? ¿Y cómo utilizo esta cremita o tratamiento para las manos? Pues me doy una cantidad generosa. Y utilizo unos guantes de algodón. Estos están un poco perjudicados ya. Porque los utilizo con esta preparación. Y se quedan un poco amarillos. Y aunque los laves, se quedan un poquito más sucios. Tienen que ser guantes de algodón. ¿Vale? Si quieres, también lo puedes utilizar con unos guantes de plástico. Mientras estás viendo la tele o lo que sea. Te pones unos guantes de plástico. Ajustaditos. Para que genere calor en la piel. Y se absorba muy bien. Te aseguro que se te van a quedar las manos súper suaves. Súper... Te van a quitar las pequeñas manchitas que puedas tener. Cuidándote siempre del sol por las mañanas. Y merece mucho, mucho la pena este tratamiento para las manos. Te va a quedar la piel muy bien. Yo siempre tenía sensación de sequedad desde la pandemia. De tanto limpiarnos las manos con jabón y con alcoholes. Bueno, lo de los alcoholes era tremendo. Mi hermana se dejó las manos destrozadas. Le di esta crema y es lo único que la regeneró la piel. Es muy buena. Os la recomiendo. Espero que os haya gustado la receta. Me decís qué hacéis vosotras. Si no, también os recomiendo una exfoliación antes. Si quieres todavía potenciar más esta crema. La exfoliación una vez, dos a la semana. Con un poquito de bicarbonato y aceite, por ejemplo. Te lo puedes exfoliar y lavar y no retirar el aceite. Sino que simplemente presionar. Darte esta crema, los guantes y a ver la tele. O a estar haciendo las cosas de casa. O a dormir, que sería lo ideal. No te da tanto calor. Yo cuando tengo calor medio dormida me las quito. Sin acordarme de que me las he quitado. Y de momento es lo que me ha mejorado muchísimo la piel de las manos. Lo dicho. Os dejo los links abajo de los productos de ayer que os he enseñado. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Un beso. Chaito. Chao, chao.